Vale, ¿quién es el juez aquí en este juicio? No, somos todos Somos todos el juez Aquí votamos entre todos y vemos a ver El pueblo habla Muy bien, tú Fargan, explícame lo que ha pasado Fargan, adelante Bueno, yo tengo que decir Que Perchita Asesinó brutalmente Con una espada Degollando el cuello De uno de mis loros En la jungla Los dos nos fuimos a buscar loros Y vimos un loro Que a los dos nos gustaba Y empezamos los dos juntos a darle de comer Le daba él, le daba yo Le daba él, le daba yo Y al final, cuando yo le di, se quedó conmigo Le dio los corazones, podía haber sido aleatorio Es algo aleatorio, te puede tocar a ti, te puede tocar a mí Claro, claro Vale, pues de la rabia Que tenía contenida en el interior Le dolió tanto eso que el loro me prefiriera a mí Que le dego yo, delante de mis ojos Vale Es que esto es muy duro lo que estoy escuchando Perchita A mí se me sueltan las lágrimas Yo voy a decir mi versión Que es la verdad Porque yo nunca he mentido en este juicio Al pasar por esta puerta nunca he mentido No como Fargan Y es que, sí Íbamos los dos juntos a buscar unos pájaros Y yo vi un pájaro rojo Tropical Tropical que dije Es el pájaro de mi vida De mi sueño, de mi infancia Lo quiero Y lo dije Y lo dije Era muy bonito Le empecé a dar de comer Y fue Fargan como una rata Porque no tenía otro nombre Y me lo quitó Me lo quitó Bueno, las faltas de respeto por favor Perdón, perdón No, vale Es que es así Es que es así No insultemos Bueno Lo insultemos porque si insultamos Cogió y me robó el pájaro Cuando yo estaba dándole de comer Era mi sueño de la infancia Era mi pájaro Mi pájaro Pájaro Sí, mi pájaro Que luego Unos minutos más tarde Consiguió Sí Porque estaba petado de pájaros Pero él Se encaprichó en el pájaro Que yo me había preferido Lo mató No, fue el primer pájaro Fue el primer pájaro No levantes la voz, Perchita Fue el primer pájaro Vale, perdón Fue el primer pájaro de todos Es decir, esto fue un acto de venganza Venganza total Venganza total Porque el pájaro me quería a mí O sea, tú admites, Perchita Que fue un acto de venganza Pero no fue de venganza Fue decir Era mi pájaro Desde el primer momento Yo lo quería O sea, con tal de que no se lo quede él Lo mataste Pero prefirió matarlo, sí Pero por qué Cuando después íbamos a encontrar otro Que daba igual, ¿sabes? Que íbamos a encontrar otro Fargan, que tienes 10 pájaros Tienes 10 Te daba igual No tenía 10 en aquel momento Ay, ¿tú qué opinas? El pájaro Era mi pájaro Yo, si puedo hablar Evidentemente Hay que respetar Cuando un pájaro Decide ir con otro dueño Creo que en esto estamos todos de acuerdo Totalmente Y que evidentemente Una persona como Perchita Que está insultando Levantando la voz Incluso hablando con el padre De Europlay por el WhatsApp Creo que evidentemente Nos haces dudar Y que has hecho Un acto de venganza Matando a un pájaro Lo que pueden ser penas De 2 o 3 años de cárcel En España Ha cortado el cuello Pero Tú no quieres Es un sinvergüenza Bueno, no me voy a calentar No voy a calentar Bueno, aquí Yo puedo esto aquí Y ya está No, aquí ha empezado a insultar Ahora Ibai También, no sé Faltando el respeto Yo he insultado E inmediatamente he dicho Perdón Bueno, yo también Yo he dicho perdón también He dicho perdón ya Yo también he pedido perdón Bueno, quita eso Quita eso Y habla tú Quita eso Yo lo quito A ver ¿Tú qué verías justo Fargan? Solo por escuchar tu propuesta Bueno, yo creo que Llegamos aquí todos A un acuerdo En los días anteriores En los que Si alguien Mataba a una mascota Habría que tomar La justicia Por su mano Eso es correcto, ¿no? Hombre Yo creo Yo creo que debería ser Un castigo ejemplar Yo tengo Yo tengo dos pájaros Yo tengo dos pájaros Te puedo dar uno Fargan No Te puedo dar dos pájaros A ver, es un pájaro Es un pájaro tú Yo propongo Yo propongo Dos opciones A ver qué os parecen Y votamos Entre todos Escuchamos Escuchamos la sociedad La primera es Pelea a muerte Entre Fargan y Perchita Y el que pierda Pues se va la mazmorra Y tiene que volver Bla, bla, bla Y la segunda Es Pues bueno Una penalización de prisión Por el asesinato De un animal Yo ahora en play Teniendo en cuenta Que son dos personas Eh... Permitidme que diga esto Violentas Podríamos decir Sobre todo el señor Perchita Creo que lo mejor es Una pelea a muerte En la plaza Como... Ya lo tenemos Todo preparado Pero entonces ¿Qué castigo tiene él? No, no Escúchame Como se hacía hace siglos Fargan Le puedes partir la cabeza Le matas Le quitamos todo lo que tiene Y ya está Ahora Depende de tu fuerza El castigo Prepárate Saca un narabajo O si prefieres Que vaya a la cárcel Y en 10 minutos No, no, no Yo veo justo De la batalla Pero necesito Si él gana No se lleva ningún castigo Quiero decir ¿Cuál es el castigo? Una cosa Es que hay algo No, no, no Y hay una cosa Hay algo que no sabes Fargan Auron y yo Vamos a animarte a ti Y a darte consejos Porque evidentemente Tú eres la víctima ¿Me entiendes? Pero qué víctima Es decir Y si os fueran a quitar A vuestra mascota ¿Qué haríais? Os pregunto Si os robaran a vuestra mascota No sé de qué va eso No sé de qué va eso No sé de qué va eso No, no Ibai Ibai Si yo te... ¿Tienes mascotas? No, ¿no? ¿O sí? Sí, sí ¿Tienes mascotas? Si ahora fuera Fargan Y te la robara En tu cara ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? Pero una mascota Lo que no haría Perchita Sería Degollar a un animal Y hablar con el padre de Auron Por WhatsApp ¿Qué es lo que haces? Yo Triste y desolado Acepto Acepto lo que ha hecho Eso es lo que hace un hombre Eso es lo que haría un hombre Eso es lo que haría una persona decente ¿Y tú Auron? ¿Qué harías? Tú Auron ¿Qué harías? Una mascota Que no le tenía cariño A Fargan Que no le tenía cariño ¿Por qué se ha enamorado? Fue el momento Fue el momento Dímelo Degollaría a la persona Sin duda Y lo envío a la mazmorra En cuanto se dé Por la espalda Lo apuñalo Y que se vaya la mazmorra Pero la mascota sin tocarse Es lo que yo haría Y lo digo en serio Yo apuñalo A la persona Y la envío a la mazmorra Pero como no estamos hablando De lo que tú harías Me gustaría que fuéramos A la plaza del pueblo A que os deis de hostias Si es posible Pero si Pero tiene que haber un castigo Aquí hay que aclarar algo En este juego hay armas encantadas Que quitan mucho A puñetazos podría ser A puñetazos limpio A puñetazos tardarán mucho Pero podría ser Pero lo veo a puñetazos Lo veo Y si nos damos con un palo Yo con un palo lo veo Creo que es Al final Sin armadura Sin armadura y con un palo Y a hostias Eso es Con un palo Pero sin armadura Dejad todas las armas Sin trampas El que haga trampas Ese sí que va a prisión No, 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 hombre Vale, voy a dejar mis cosas Pero la dejo aquí mismo Un cofre Sí, aquí o aquí Fargan, en este cofre mismo En los cofres de Ender Estos mismos Vale, en este aquí Lo dejo yo Pero que esos cofres Fargan Son solo para ti Lo que ves Yo si labro no veo nada tuyo Solo veo lo mío No me fío No me fío Hostia, nivel Cuidado, cuidado Ibai ¿Dónde está? Aquí, aquí Fargan, en el agua Donde los helicópteros Fargan, dice mucho de ti Que aceptes eso Me parece una persona Eh, noble Me parece una persona noble Lo soy, lo sois Eh Hay una bruja en el ring Que quiere Pero hay algo mamado No sé si es un pollo No, es una bruja No creo que es la bruja esta Pero es No, no, no Hostias Que me atrae hacia ella Hostias Me ha envenenado, eh Es verdad Venga, eh ¿Dónde es eso? Ahí, ahí es donde está la bruja Detrás tuya Porque nosotros no tenemos nada Espera, espera Yo de una barca Se la pongo a la bruja ¿Qué? La armadura a Fargan Desnudo, Fargan ¿Qué pasa? Ven, ven aquí, gorrita Toma, ahora qué Cerda Mira donde me paso tus botellitas Pero bueno, la que me está dando Y sin comer, eh Yo voy sin comida Bueno, tengo que comer Porque me acaba de dejar la bruja Sí, sí, claro Full, full, full de vida Eso es, perfecto ¿Alguien para ayudar a Auron A matar a... Eh, por favor, ayuda Nada, sí, se sigue, se sigue, se sigue Eh, 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 se quema, que se quema Que se quema, que se quema todo ¿Qué está pasando? Que me he colado en la barca Bueno, bueno Salte, salte, salte ¿Qué está pasando aquí? Que se quema, que se quema Bueno, que se quema todo Admir De verdad ¿Qué trabajo está haciendo hoy? Ey, 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 ey No, 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 para Al agua, al agua Ahí va, al agua Me atrae, me atrae Al agua, al agua Al agua Pero, ¿qué me atrae? Administrador ¿Puedes hacer eso? ¿Qué me atrae? Advin Otro mes que no... Pero, ¿este chico qué está haciendo? Que se está quemando todo Se está quemando todo Pero es que hay un pollo o algo, ¿no? Chetao Oye, ¿qué me atrae todo el rato? ¿Pero qué pasa? Aquí abajo hay algo que tira burbujas Matadlo Espera, espera Pero Fargan Eh, eh, eh No me lo puedo creer Estoy tirando al pollo Y se me ha puesto Perchita Perchita muerto por un flechazo Sí, sí, sí Eh, a ver Solo el palo No armadura Prohibido comer Espero que ni Alguien lleve una manzana dorada Lo voy a comprobar No Vale, ya está, ya está Advin, ya está Advin, ya vale, ya vale Salid del ring Que vamos a hacer una presentación De este combate Que hemos venido aquí un montón No, no, esto es una patata Yo aparezco por aquí Vale, vale Que la manzana dorada Es trampa, eh Vale, perfecto Venga, preséntalos, Ibai Que esto es lo tuyo Nosotros somos, eh Auronplay como los de Humor Amarillo Como los dos que comentan Humor Amarillo Yo soy muy malo, eh Pero bueno, adelante No, 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 no Pero una presentación normal Estamos aquí los dos tranquilamente Vale, vale, vale Eh, Auron Explícanos un poco Por qué Estamos hoy aquí Y por qué vamos a ver A dos hombres Pelearse con un palo Por favor Vale, estamos aquí Reunidos todos Porque Uno de los habitantes del pueblo Ha matado a la mascota De otro habitante Eso, según el código penal De este pueblo Se considera Alto asesinato Y han decidido Resolverlo en un ring Me gustaría presentar Al primero de los participantes Una persona Con Un pasado Oscuro En este mismo pueblo Una persona Acusada De degollar A un animal De hablar Con el padre De uno de los habitantes Por WhatsApp Incluso Poder haber mantenido Relaciones sexuales Una persona De la que nadie se fía Por favor Un fuerte abucheo Para el señor Perchica Buuu Hijo puta Cuarro 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 Insultos Entra, entra ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? No habéis dejado puerta Admin Eh, no sabe entrar Admin la puerta Increíble La puerta Se ríe de la entrada Lamentable No sabe Entra Aquí Vamos Me voy a una esquina Y enfrente Desde Valencia Desde un pueblo valenciano Perdido 1'96 de altura 82 kilos De puro físico Una persona Que ha perdido A su mascota Degollada Por un ex amigo Por favor Un fuerte aplauso Para el señor Fargan Un fuerte aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! Mira el cielo Fargan Mira el cielo Mira el cielo ¡Woo! Mira el cielo Madre mía Estoy motivadísimo Entra ahí Entra ahí Por favor Saludo cordial Saludo cordial La mano por favor Ante todo deportividad Hecho es Muy bien Uy te he tirado Mi palo Mi palo Da igual Bueno Sí nos hemos saltado Bien Perfecto Devuelve el palo Fargan Se pueden partir Que te lo he tirado sin querer Con un palo Con un palo Vale Ya vale Táctico Táctico Venga Táctico Espera Espera Que tiene que dar La salida No 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 ¡Lluvia! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué dramático! Daleinki ¡Eh! No no Una cosa ¿Queréis que haya rounds? O os partís la puta cabeza Sol originally Solo un round El que muere pierde 3, 2, 1 ¡Kiklim! ¡Vamos! Vamos eh Vamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vámonos Vámonos No he enganchado, no he enganchado Lo tengo, lo tengo Vámonos, vámonos No lo sé todavía Vámonos ¿Cuántas vidas tienes Fargan? No lo sé todavía La furia española, la furia española, siéntela Vámonos, siéntela, tío Siéntela, furia Uy, uy, uy Me tiene el corazón, me queda, me tiene el corazón Pero que me ha... ¡Uy! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué grande eres, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira el cielo, Fargan! ¡Mira el cielo, mira el cielo! ¡La furia! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¿A cuánto le ha dejado de vida, Fargan? ¡Jarabe de palo! ¡Jarabe de palo! ¡Dos y medio! Me sobra para darte otra, Perchita ¡Me sobra para darte otra! ¡Jarabe de palo! ¡Jarabe de palo! Oye, habría que darle un cinturón de campeón o algo ¡Veinticuatro niveles! Un cinturón de la WWW Veinticuatro niveles, Fargan, me has quitado Sí, por favor, eh Estoy motivado ahora mismo Un cinturón de oro grabado Algo Hemos dado la oportunidad al karma Y el karma ha actuado Y claramente... Quiero proponer algo, Fargan Porque creo que en este pueblo Lo que se lleva es la justicia La democracia y la equidad Por lo tanto Creo que lo más justo Sería ver ahora mismo en directo Un combate a muerte a puñetazos Entre AuronPlay y yo Sería lo más justo Porque hemos disfrutado De vuestro dolor y sangre Y me siento mal